hola guamigas aquí cada día charlamos y tejemos y tal y tal hoy reinas mías estoy de resacón quererme mucho porque igual cierro los ojos y me voy a dormir total que estamos tejiendo un tigre bueno el tigre ya lo tenemos terminado ahora le vamos a hacer la pelotilla para que el tigre futbolista juegue una pelota de fútbol sí 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 a ver empecemos por el principio eres nueva si llegas aquí chas hola soy este y estamos haciendo la pelotilla ya te digo una pelota de fútbol a ver cómo quedará porque la tejes tú la tejo yo la tejemos a la vez y no tengo ningún patrón y lo voy a sacar de aquí vamos a tejer de verdad empiezo bien empiezo bien vea reinas este es el mozo vale ya tenemos al mozo terminado a la vente para acá y al mozo le tenemos que hacer pues la pelotilla vamos a hacer la pelotilla tengo unas unas pocas ganas ese un puf es de verdad es me iría a dormir o parte del extranjero donde está necesito algo para escribir ay perdonad me grito a mí misma aquí ya encontrado ya encontrado papelajos de estos de 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 cuando el marido trabajaba en un periódico y aquí está a ver qué es esto ay los la publicidad que tenía que poner en cada página hijos esto es lo que hay pelotilla de fungo venga uno anillo mágico seis puntos dos todo aumentos tres un punto un aumento y vamos a seguir luego todo esto en blanco a ver así reinas me duele todo qué desastre de yo estoy un fatal de verdad que me iría a la cama o el marido está con un trancazo impresionante debe impresionante ayer creo que hacía años pero años que no le pasaba se quedó dormido en el sofá primero que mi marido esté en el sofá tiene que bueno tiene que pasar algo raro mucho porque primero no le gusta el sofá que elegimos y claro hace como 20 años que lo elegimos no le gusta dice que se siente como como le gustan más las sillas y él si está en el comedor siempre está en la silla y se pone se pone en el sofá uy qué raro al rato se tapa con la mantita de un madre 1 2 3 4 digo 6 de hoy 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 me entendéis y al ratito que estamos viendo ti que estábamos viendo sin límites como es limitless estábamos viendo eso y al ratito que me lo miro y le digo al mar y al hijo baja el volumen que el papi se ha dormido mi hijo se quedó pero que lo ha pasado bueno yo también pues sí sí y el niño y yo estaba yo tampoco estoy así muy finilla últimamente y digo me voy a dormir se terminó un capítulo digo me voy a dormir todavía no eran ni las 11 y el niño dice que hacemos con la tele de un poder de la encendida pues si no se va a despertar y si ha sido ello me he ido a dormir y no tengo la idea de la hora a la que ha venido pero yo creo que lleva una sopa sopera cascabelera de verdad y para que se quedase dormido es que punto uno para que se quedase en el sofá punto sí sí de verdad es bastante alucinante tenemos el sofá y siempre estamos el niño y yo sí sí el marido siempre está en la silla yo prefiero la silla el sofá pobre te pobre te mira que lo probamos y lo reprobamos ese sofá a mí me va estupendo ahora si tengo las cervicales hechas una castaña pilonga que he hecho hasta ahora he hecho anillo mágico de seis puntos y luego todo aumentos y ahora voy a empezar y voy a ponerle el marcador porque entre que echarlo que no estoy así maja no estoy maja no no venga va no y además hoy he hecho ya la cartita de los lunes digo yester por dios que carta más corta he hecho pues que no estaba yo no 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 estoy así que no estoy tengo que arreglarme no lo sé tengo venga arreglarme llevarme al taller yo que sé al mecánico en que eso por el taller ya voy yo sola cada lunes hoy es lunes voy al taller sí aquí tengo mucho trabajo sí pues son unas así y me han pedido un patrón y la semana pasada me lo pidieron sí sí eso os lo voy a hacer y claro que pasa tengo tiempo tengo tiempo tengo tiempo tengo tiempo tengo tiempo y todavía no se lo he hecho yo voy a ir esta tarde perdonarme que no os he hecho el patrón todavía que estoy estoy la pereza me me supera de verdad o qué cosas y mira que yo creo que no soy de que la pereza me supere me pica la ceja ya me he rascado ahora me subo las orejas las ojeras las gafas pues sí así estoy de una sí que no y que sí que no y que no que sí pues así o de verdad suerte que me queréis necesito muchos animitos y mimitos y estas cosas darme mimito quiero mimito sí el niño también los pide de vez en cuando y ayer tuvimos mayor anteayer todo es una pelotera una pelotera yo ya os digo que no estoy no estoy buena y esto fue anteayer no estoy buena porque pobrecillo le pegué un broncón para por una tontería eran cerca de las 11 de la noche estábamos en el sofá el niño y yo monísimos de la muerte y mi hijo empieza mami quiero hablar contigo de estas cosas que no sé qué yo cariño que tengo sueño bueno pero yo yo quiero hablar contigo yo no sé qué yo no sé cuántos y yo no sé qué y yo no sé cuántos al final es que mami es que no me contestas mira lo que te digo no sé qué me cogió así un ramalazo de los míos y sin gritar porque casa no se grita he aprendido a decir las cosas de mala leche pero sin gritar y al final le digo pero tú te has enterado que te he dicho que tengo sueño pero y el otro insistía o pero yo te digo que quiero hablar contigo digo pero que no sabes que las conversaciones se las tienen dos personas y si una persona no quiere hablar el otro se calla y se acabó y bueno ya está ay mamá que me has dicho que te he dicho la verdad que tengo sueño quiero que se termine la peli irme a dormir así de verdad pues así estoy y así con vosotras claro no puedo estar no puedo estar pero ya habéis visto me enfadado con el papel porque no estaba yo nunca unos días de una mala leche una mala jandí hoy como estoy de verdad a ver si me arreglo pero pobre niño claro pero es que mami yo te quiero mucho yo también tengo sueño pues así así no grité no grité pero sí que le dije las cosas así un poco así feúnas el niño claro está acostumbrado que cuando él quiere hablar separa el mundo para que él hable y la mami escuche oye pues no estaba para escuchar sus sus quejas ya tengo bastante con las mías digo sí que es no esto no se lo dije no no claro pero si quería escuchar quejas pues ya me escuchaba a mí misma me entendéis hoy estaba de verdad he hecho dos puntos y un aumento que no lo he escrito y ahora voy a hacer en la vuelta cinco tres puntos y un aumento y yo creo que la pelotilla se va a quedar así de peque os parece bien pues estoy así de hecho más cosas os voy a contar de cómo de cómo estoy estos días ayer hice un vídeo de 18 minutos 18 minutos hablando al respecto de de qué hablaba por dios no me acuerdo así de esto de las personas que dan y las personas que reciben sabéis que os dije esto lo voy a hacer en un en una charleta de éstas en un ganchi daily de estos míos que hago en el canal del 40 y más digo esto lo voy a hacer allí y si si allí me el domingo que el domingo me puse a charlar durante 18 minutos estuve hablando del dar del recibir en los negocios en la vida real en no sé qué no sé cuántos cuántos y cuando estaba editando que ya llevaba más de media hora editando digo pero que me ves ya no sé ni hablar es que quería decir una palabrota pero ya os imagináis la palabrota qué desastre de vídeo has hecho es que aquí no se ríe nadie con esto es decir que me había quedado súper serio e incluso enfadada pero pero este si no pareces tú fija y está estaba bueno claro como nos puedes fijar porque no lo he subido es que ni lo es subí ni lo ni lo es subí nada 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 y al final digo mira quieta parada quieta parada ponles los frames estos de cuando estabas paseando con los perretes y arreando o sea que que tenéis un vídeo de un minuto si llega al minuto pues llega de casualidad un vídeo de un minuto con mis perros y los árboles que están floreciendo y ya está no es que es que digo no hagas otro vídeo no estaba preparada no no y bueno estos vídeos de los tejemos juntas con como tenemos cosas que escribir y estamos aquí tejiendo juntas y tal pues mira tira que te va pero estoy también por insultar a mirar porque el hilo funciona bien y no se me engancha en ningún sitio pero es que esto como como que me hierve la sangre que estoy como que necesitaría gritar un rato y además el marido como está pintando nos ha quitado el este del boxeo que tenemos una tenemos una cosa dice esto un saco de boxeo colgando en el en el almacén y el tío está pintando y hace unos días que lo ha quitado y no puedo darle somantapalos al saco de boxeo pues todavía estoy de donde no lo puedo lo tengo mirar lo tengo allí detrás de la silla pero sí detrás de una silla plegable allí lo ha dejado y lo dejamos así de pequeño a ver rey le hacemos una vueltita más y hacemos una vueltita más va venga 6 4 puntos de claro yo creo que estoy así porque no le puedo dar al saco de boxear si porque te libera mucho te libera mucho hoy no nos lo podéis imaginar si bueno también lo podéis probar por eso un cojín esto lo he hecho sí pero veis ponerse un cojín de estos de de almohada una almohada maja en el en el sofá y le empezáis a dar un dos tres sí sí entre el sofá y la almohada no os vais a dar a hacer mucho daño estos mamoncitos ahí ves poco estoy como sí de insultinos y insultinos estos sacos de box de boxear si no llevas los guantes te haces daño pues un poquito más recios pero el cojín va bien estoy de verdad una mala leche y unas plantinas y unas lloreras por nada estoy yo creo que la primavera me está afectando y eso que todavía no ha llegado sí sí bueno me lleva afectando la primavera desde enero y así desde enero que estoy es estupendamente fatal eso que dices hoy que bien me sale estar mal pues sí a ver si me arreglo de verdad que y con una rabia y unas ganas de enviar a paseo a la gente de un proveedor al que no lo he enviado a paseo porque porque es el proveedor del marido y si es verdad y a un cliente a ese sí que lo envió a paseo sí bueno un cliente de del marido a tomar por saco le he dicho este ya no vuelve más no me lo he dicho yo a mí misma conmigo misma anda que nos viene a molestar pues fuera aire no vienes más no y el marido no lo sabe bueno ya se lo ya ya lo irá viendo oye también se pondrá contento contento al respecto de hostia no molesta más este de verdad vos estoy así de un y como vosotras sois mi terapia que ya lo sabéis que sois mi mi esto yo yo psicólogos no necesito yo necesito hacer un tejemos juntas un directo en tal y en tal pues y hablo y entonces se me pasa se pasa el este el el coach al que al que fui tiempo atrás y que hace nada hace un mes hice esa otra actividad en el global deida ese coach dice que se tiene que escribir las cosas y entonces cuando lo escribes tanto las cosas buenas como las malas como es decir todo lo que tienes en la cabeza lo tienes que escribir porque en cuanto lo escribes lo haces más real más plausible yo pues yo escribiría cosas y luego arrugaría el papel así con una mala leche y sí sí y pues así pues así hijas de verdad ello yo no sé no sé lo que me pasa hace pero hace bueno sí sé lo que me pasa sí sé lo que me pasa tengo pues ganas de explotar y como sé que no voy a explotar pues me lo saco por aquí lo saco ya soy un poquillo olla express en este momento y claro pues quién paga el marido poco pero el niño pobrete me supo un mal después yo joder este es que bueno no le eche ninguna bronca pero oye oye que también que me empiece a respetar él a mí por dios a ver si le tenía que escuchar sus neuras de preadolescente cuando cuando yo lo que tenía era un sueño y mami es que no me contestas qué quieres que te conteste es que claro porque es que mami es que hay es que no sólo que tengo es que no sólo que me va a pasar y digo pues si yo tampoco lo sé cómo te voy a decir lo que te pasa a ti si no sé lo que me pasa a mí no veis me altero yo sola oh reinas qué horror estoy haciendo punto por punto la 7 la 8 la 9 y la 10 seguras se van a venir de punto por punto por punto y la 11 pues no me extrañaría que también oh de verdad que como estoy oh ya es preso ya es preso en cuanto me quite la presión empezaré a soltar sapos y ya veréis ya voy a llenar el estanque de sapos que mal igual hecho muy grande ahora bueno ya está hecha ahora está en 6 por 6 36 si no voy mal sí porque esta es 30 está 24 está 18 está 12 y está 6 o que bien lo muy bien esther hoy pues esto sí sí me queréis igual decirme que me queréis igual hoy reinas de verdad estamos haciendo la pelotilla monísima y me queréis mucho que yo lo sé pero igual para el vídeo ya es 16 pero es que así os mando deberes y me hace otro día a bueno que también si os mando deberes yo también los tengo que hacer entonces no lo paro ay dios mío decirme qué hacéis vosotras cuando estáis así como explotonas yo estoy explotona desde enero desde enero y digo no puede ser extern es el año que más crecimiento personal estás escuchando que más paz interior deberías tener la 7 ya la tengo voy a hacer la 8 más más conocimiento de ti misma tienes porque llevo oye ya sabéis que llevo estudiando crecimiento personal y crecimiento empresarial pues todo el año pasado seguro y sigo viendo mis vídeos y sigo escuchando pero hijas es que no está por encima de mí mira que os digo pensamientos positivos eso eso de los pensamientos positivos y de saber articular las palabras que salen de tu boca para que sean para que den fruto positivo y que no den mala leche y todo esto vale estupendo perfecto te sabes toda la teoría ahora al momento de aplicarla es que me quema la sangre me hierve todo me hierve todo sí de verdad se me va a pasar se me va a pasar que lo sé por ello no soy así tan tan que todo lo encuentro por el lado malo yo no soy así y ahora ya una semana que cosa que pasa el otro estamos en el campo el otro día mi hijo sale a la calle y se encontró bueno sale a la calle salió al 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 este y se encontró con un animal raro pues venga a gritar que no sé qué que no sé cuántos en otras circunstancias hoy le calmas a ver cariño mío están en el campo estás en su casa que quieres que quieres encontrarte un semáforo pues no semáforos en la ciudad vivimos en el campo en el campo hay erizos guineu como se llama guineu zorros por suerte pues se encontró por suerte claro es que es que bueno pues se encontró un zorro bueno se encontró vio un zorro y claro el zorro sólo vio lo se asustó y tal pero claro el niño también se asustó mamá un gato no es un gato esto un gato enorme no era un gato no era un gato pero es son buenísimos sí pues tenemos por suerte no se encontró con un por sanglada con un con un jabalí que también tenemos muchos pero es esto que dices a ver con en otras circunstancias estaría yo toda tranquila diciéndole cosas pero no 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 a ver por dios cómo puedes decirle ponte tranquilo de esta manera a un peque que es que está poco acostumbra es 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 más de ciudad o no entiendo no lo entiendo o cuando ve arañitas mamá y una araña menos por dios que le hemos invadido su territorio no seas así y además las arañas son buenas y ves ves ahora no sé en qué vuelta estoy creo que acabo de terminar la 8 y va a hacer la 9 voy a hacer el circulillo a la 8 y después de verdad así estoy pues mirar que os he dicho y además es es muy bonito lo que os dije que nuestra mente sólo conoce que los nombres y los verbos y todo lo que no son nombres ni verbos no lo entiende y entonces busca es verdad esto a ver si me lo aplico os lo vuelvo a contar para ver si me lo aplico a mí misma vale vamos a ver que estáis en una feria y lleváis al tigretón a la feria vale la frase que os tenéis que repetir es voy a vender el tigretón bien vendido bien vendido quiere decir que sacáis la pasta que queréis sacar vale esta es la frase que os tenéis que repetir porque porque entonces vuestro cerebro entiende vender tigretón bien y vendido vale os gusta bien bien igual no es uno pero me entendéis lo que entiende en cambio si decís no quiero volver de la feria con el tigretón hay el hay lo he puesto yo para esto y entonces que entiende vuestro cerebro volver de la feria con el tigretón él no se lo salta en volver feria tigretón y entonces qué haces te vuelves a casa con el tigretón y no lo tienes vendido sí sí porque tu cerebro está en miedo hay otra cosa que dice que me encanta el sergio fernández sergio fernández sergio fernández mierda ahora somos se llama sergio fernández a ver aquí tengo un problema con sergios y con esto tengo al luís a libros para emprendedores luis ramos tengo al luis ramos por un lado y por otro al sergio fernández y entonces qué me pasa que hago sergio ramos no lo puedo evitar creo que se llama sergio fernández ya no lo sé cómo te llamas por dios a ver que me lo mire sácate de aquí voy a ponerlo sin voz a ver cómo te ahora estoy estoy a tontolina ella no sé cómo se llama a ver ser emprendedores no emprendedores es el luis ramos está está tampoco está ahora no me saldrá nada del creo que se llama sergio fernández sergio fernández es sergio fernández es este majo este majo él es el sergio fernández este miraros lo que majo bueno bueno es el sergio fernández vale pues este sergio fernández dice una cosa muy bonita muy bonita que tiene muchos libros y es un coach de estos que te ayuda de autoayuda y de también ayuda en los negocios hace de todo hay hace de todo pues este sergio fernández dice que cuando tienes que joder ves ya estaba yo subiéndome por las paredes pues esto que cuando tienes que tomar una decisión esto es importante tatuaros lo porque es súper importante sergio fernández dice cuando tienes que tomar una decisión tienes dos opciones tomar la de la decisión desde el amor o tomar la decisión desde el miedo y si es que está contando este señor si vamos a ver voy a tomar una decisión por ejemplo que desayuno hoy es una decisión dices tomar la decisión desde el amor o tomar la decisión desde el miedo de acuerdo voy a decidir que desayuno una manzana estupendo porque es sana vale pero si tomas la decisión de comer la manzana desde el amor es me quiero quiero a mi cuerpo por lo tanto quiero un desayuno sano y natural me como la manzana esto es tomar la decisión desde el amor ahora os explico lo mismo voy a desayunar una manzana desde el miedo ostras es que si no me como la manzana me voy a engordar cualquier otra cosa me va a sentar mal la manzana es lo que necesito porque si no porque si no me va a pasar esto me va a pasar esto otro me va a pasar habéis visto que esta manzana no te sienta igual de bien que cuando te tomas la manzana desde el amor diciendo que feliz que soy comiéndome esta manzana porque es lo que necesito no sé habéis visto que guay habéis visto que guay la decisión es la misma pero tomarla diciéndote a ti mismo me estoy tomando una manzana porque me quiero y porque quiero mi cuerpo sano y saludable verdad que no es lo mismo y te la comes como con la sonrisa puesta que comerme una manzana diciendo pues lo que sale ahora que me tengo que comer en la dieta porque si no sigo esta dieta me voy a poner enferma porque si no porque si no desde el miedo desde el miedo es lo mismo no ves habéis visto y con esto esto es una decisión tonta pero es que tomamos decisiones al cabo del día tropecientas mil veces por ejemplo esta es en una conversación esto esto es esto ya es ponerme en camisas John Cébaras esta es una conversación que no te gusta y que entonces tienes que decidir que hago no me gusta lo que me ha dicho tengo que decidir si le doy la razón a este engendro humano que está diciendo tonterías para que se calle la boca y cambiemos de tema o me meto en una discusión porque lo que dice no tiene sentido vale pues razonalo en lugar de desde el miedo razonado desde el amor pues desde el miedo sería oye le doy la razón y que se va a tomar viento y luego ya me reconcomo yo con lo que me ha dicho y a tomar por el saco pero desde el amor también es lo mismo también puedes decidir le doy la razón a este engendro porque hijo mío ya como yo te aprecio y como no te voy a arreglar te doy la razón y me olvido pero te creo una barrera sabiendo que te doy la razón para que estés tú a tu bola y yo a la mía no es lo mismo no es lo mismo que lo sepáis que lo sepáis y luego cuando hablaba de decisiones serias serias muy serias porque dice pues decisiones al respecto de cambiar de trabajo de dejar a la pareja de si tener o no tener hijos decisiones tan serias siempre 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 se tienen que tomar desde el amor porque una decisión muy seria tomada desde el miedo es una decisión que lo único que te va quiere decir desde el miedo si no hago esto ay si no hago esto ay si no hago esto esto es tomar una decisión desde el miedo y por lo tanto ya empiezas decidiendo porque si no hago esto que pasará ay ya empieza como como asusta de la vida como asusta pero claro si tomas una decisión desde el amor si hago esto a quien voy a beneficiar me voy a beneficiar a mi voy a beneficiar al resto de la familia seremos más felices la persona a la que quiero estará contenta con mi decisión esto es lo que nos tiene que nos tiene que ayudar a tomar decisiones no estoy empezando la vuelta 10 por dios ya la vuelta 10 pues si esto es yo no sé por dónde voy y ahora me he perdido tengo que tengo bueno si igual esto es tomar decisiones pues esto lo dice el señor Fernández este de aquí este el Sergio Fernández dice cosas con mucho sentido dice cosas que luego no tienen o sea que que al día a día algunas veces no tienen aplicación posible o yo creo que no tienen aplicación posible porque una de las cosas que dice es no pises el supermercado para nada no hay nada bueno en el supermercado y esto pues no se lo aplico porque yo voy al supermercado si él dice que comprando en la carnicería en la verdulería en la pescatería en en ya está que en el supermercado solo hay que productos precocinados y no sé qué y esto pues no se lo no no estoy con él pero él esto lo dice lo practica y lo aplica y también pues dice muchas cosas que que sí he tomado en cuenta sí sí muchas otras esto desde y además lo repite muchísimas veces toma siempre tus decisiones desde el amor nunca desde el miedo y creo que desde enero estoy tomando las decisiones desde el miedo estoy con mira ahora ahora me he dado cuenta a mí misma conmigo misma es verdad estoy tomando las decisiones desde el miedo voy a hacer esto ahora os explico lo que quiero decir con esto estoy tomando decisiones al respecto de la academia desde el miedo diciendo para que no se vayan las alumnas voy a hacer esto y no tengo que tomar las decisiones porque porque quiero a mis alumnas y quiero que tengan lo mejor voy a hacer esto llegaré a lo mismo pero mi caminito será un caminito feliz no este caminito hay que no se vayan hay que no se me cago en sos me estoy dando cuenta ahora mismo oh qué tontería ¿veis? ¿veis cómo estoy haciendo terapia con vosotras? me vais muy bien sois majísimas es verdad Esther toma las decisiones desde el amor que son las mismas ¡ay! qué terapia me he hecho qué bien me ha venido muchas gracias por aguantarme qué bonito muy bien Esther dices cosas que tienen mucho sentido claro que no son tuyas son del este pero claro vosotras vosotras lo tenéis que conocer yo os lo presento oh qué fuerte muy bien oh me ha gustado mucho a mí ahora mismo me ha gustado mucho hoy apuntaos a la academia es verdad y apuestas desde el amor porque os quiero os digo que os apuntéis a la academia qué coy es verdad sí señoras tengo una súper academia donde os enseño a tejer sin patrón os enseño poco a poco esto es verdad pero por Dios qué buena soy oh sí señor desde el amor porque os quiero y porque ya sabéis que os quiero con locura y no os diría que hicieseis una cosa si sé que no os va a funcionar no 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 hacerla pues sí que os va a funcionar muy bien y ala la pelotilla ya la tengo no sé en qué vuelta estoy a ver un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez veis que tengo la diez la diez finiquita yo creo que le tocan más vueltas antes de cerrar ala así se lo voy a poner yo creo que le tocan más vueltas antes de cerrar a ver sí hacerme un par de vueltitas más no a ver si nos quedará muy esta no lo sé tengo dolor de cabeza la once hacemos la once la once de deberes seguro pero esto es muy poca cosa y la doce también venga la doce también sí estas de deberes castigadas oh qué bonito lo que acabo de descubrir ay ves ya tengo curado un buen rato qué maja soy me arreglo yo sola a mí misma conmigo misma esto es guay esto es un desastre así una pelotilla es la pelotilla la pelotilla quererla mucho también a la pelotilla venga que me vengo a despedir oye qué bien me habéis venido muchas gracias mira me cojo la pinza para hacer para tener algo en las manos oh mira me habéis abierto los ojos sí algunas veces es necesario escuchar cosas que tú ya sabes y además que os las he explicado yo por Dios bueno y el Sergio me las ha explicado antes a mí pero a veces es necesario escuchar cosas que ya sabes para que para que te entren en el cocotero qué guay sí señor créeme mucho apuntaros a mi academia a comprarme mis lanitas mirad aquí tengo el otro día estuvimos haciendo así este es el burdeos y este es el rojo que se llama granate sí esto está girado al revés aquí comprarme también sinfonías sí estábamos haciendo es que esto lo usé para bueno es igual ya os lo contaré otro día os quiero mucho el mundo entero parte del extranjero y quererme porque bueno me hacéis una terapia hijas es súper mentira esto esto es autoterapia qué gracia me hago también a mí misma os quiero una barbaridad una burrada de verdad muchas gracias por asistir disfruta hasta mañana mañana chao chao chau chau Gracias.